Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida Y el día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en su pelo No tiene nada curiosa, te verás Que eres mi voz, celoso Y un rayo misterioso, haránido en su pelo Y un rayo misterioso, haránido en su pelo No tiene nada curiosa, te verás Que eres mi voz, celoso Que eres mi voz, celoso Y un platillo, te verás ¡Pu吗?! Hhalo, regrets !! ¡Yun avance!